Y vaya error que se cometió en el Congreso del Estado, y es que la tarde del pasado lunes, se registró la develación de una placa conmemorativa a los constituyentes duranguenses que participaron en la aprobación de la Carta Magna de 1917. Pero en vez de Magna, ¿qué cree? ¿Le pusieron manga? Sí, la carta manga, de acuerdo a esta placa conmemorativa, que por cierto, tuvo un costo superior a los 300 mil pesos, entre lo cual fue cuestionada la diputada panista Patricia Jiménez, quien encabezó este evento, y esto fue lo que dijo sobre el particular. Un error por parte del escultor, desafortunadamente no lo vimos en su momento, la colocaron el día de ayer y el evento que tuvimos, este es un evento que desde el año pasado nosotros metimos con la legislatura por parte de su servidora, un punto de acuerdo para hacerle un reconocimiento a los constituyentes que participaron en la Constitución de 1917. Un evento con una calidad buena dentro del Congreso, desafortunadamente tuvimos este detalle que fue parte del escultor, o sea, aquí está pues cómo se le dio al escultor las letras exactas, cómo venía, qué tipo de letra y todo, y pues bueno, hay este error. ¿Ya se retiró la placa? Sí, ya se retiró, ya se retiró, ya se retiró la placa, yo creo mañana debe de quedar lista, en este mismo semana debe de quedar lista, y este, para ya que se quede completamente bien. Por lo pronto, hoy, en su lugar, colocaron hules y ya la placa, la retiraron como usted lo puede observar en las imágenes captadas por tiempo y espacio, pero vaya error, en donde evidentemente pasó por muchas manos esta placa, incluso fue colocada previo al evento registrado a la noche de lunes, y tal parece que nadie se dio cuenta de este garrafa al error.